Seguimos hablando de espectáculos y te vamos a contar sobre dos eventos que se vienen este fin de semana para poder disfrutar de la agenda completa Santa Fecina. Vive la magia. Los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México presentan... Fantasía sobre hielo llega a nuestra ciudad con Family Show. Lo más exitoso de los últimos tiempos se podrá disfrutar desde el domingo al martes a partir de la hora 18 en la Sala Cultural de Luz y Fuerza. Este espectáculo forma parte del Tour 2023. Se podrán ver acróbatas, malabaristas, atracciones y audaces patinadores sobre hielo quienes dan vida a esta megaproducción para toda la familia con más de 15 artistas en escena. Vive la magia. Y me abandonión, grave y rezongo, en la nocturna verbena. Con una milonga y artista a circenses, el fin de semana también se disfrutará a pleno en el Mercado Progreso, todo con entrada libre y gratuita. El sábado el patio se transforma en una gran milonga a cielo abierto. El encuentro comienza a las 17 con la Feria Malva que reúne emprendedores locales. El Festival Litoraleño de Circo se despide con un varieté el domingo a partir de la hora 16. El encuentro reunirá a grandes circenses de distintos puntos del país para este cierre, después de tres jornadas con seminarios intensivos y funciones. Que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue, mientras sigue tu responso, abandonión.